que tal amigos como están como sabemos batman es un detective y estratega supremo batman cuenta con la cualidad de poder derrotar a cualquier amenaza si se le da el tiempo suficiente sin embargo considero que en el caso de saitama esto no le serviría ya que a diferencia de cualquier amenaza a las que batman se ha enfrentado saitama no cuenta con ninguna debilidad por lo que batman no podría idear un plan para derrotarlo ya que aunque batman puede hacer un plan para derrotar a prácticamente cualquier personaje esto se debe a que cualquiera de los personajes a los que se ha enfrentado batman contaba con una gran debilidad como podría ser la kriptonita para superman el amarillo para linterna verde o el fuego para el detective marciano sin embargo a diferencia de estos personajes saitama no cuenta con ninguna debilidad por lo que su caso sería un caso similar al de la mujer maravilla y es que batman no cuenta con un plan para detenerla ya que la amazona no cuenta con ninguna debilidad por lo que batman no es capaz de idear un plan para detenerla y lo mismo pasaría con saitama batman no sería capaz de crear un plan para derrotarlo debido a la falta de debilidades del calvo con capa sin embargo a pesar de todo esto siempre queda la opción de darle dinero para que se rinda pero ahora dime crees que batman podría crear un plan para derrotar a saitama deja tu respuesta en los comentarios gracias por ver si te ha gustado no olvides suscribirte y compartir y sin más que decir nos vemos en un próximo vídeo